Hola, ya debemos de estar en vivo. Muy bien, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro tercer streaming en vivo de Asus México, Eric Gallardo. Y lo prometido es deuda, vamos a hablar de Strix. No, no está Strix. Vamos a hablar del Strix GTX 1080. Como ustedes sabrán, es una de nuestras tarjetas, la más alta que tenemos disponible actualmente para el mercado de consumidor, para aquellas personas entusiastas de los videojuegos. Y bueno, la de Strix GTX 1080, les iré platicando un poco más de sus características, pero la carta de presentación de la GTX 1080 Strix es la siguiente. Hola, soy Strix GTX 1080 y soy de las más veloces del mercado. Muy bien, así como la acaban de escuchar, la Strix GTX 1080 está disponible en dos versiones, con overclock y sin overclock. Y es una de las más veloces del mercado, ya que tiene 1784 MHz de frecuencia base y 1936 MHz en frecuencia boost. Si bien esto es lo que nos dice la hoja de especificaciones, la realidad es que en la mayoría de las pruebas y juegos que ustedes ejecuten, la tarjeta va a poder conseguir fácilmente lo que son 2000 MHz, 2050. Esto depende de las condiciones, pero sobrepasa incluso a lo que sería la frecuencia que nos dicta la hoja de especificaciones. Ahora, entrando un poco en qué tiene esta tarjeta, en qué se diferencia con otras tarjetas, en qué se diferencia el diseño Founders Edition que lanzó NVIDIA. Muy bien, de entrada ya les platiqué, hay dos versiones, con overclock y sin overclock. Cuando es la tarjeta con overclock, es una de las más veloces que podrán encontrar en el mercado. En las tecnologías de ventilación tenemos lo que son, pueden ver aquí, tres ventiladores. Estos son ventiladores patentados, Wing Blade. Ahora, ¿qué significa esto Wing Blade? O ¿qué hace Wing Blade? Me voy a apoyar aquí de un poco de la pantalla. Pueden ver en pantalla lo que es Wing Blade. Este pequeño acabado que pueden ver aquí al final de las aspas, este pequeño acabado va a permitir que haya mejor presión de aire y menor vibración en el ventilador. Este acabado al final de las aspas, estoy apuntando aquí con el mouse, eso es Wing Blade. Y esta tarjeta tiene lo que son, tres ventiladores Wing Blade. ¿Ok? Lo siguiente, Fan Connect. No sé si podrán observar aquí, quizás no. Si no se los mostraré ahorita en funcionamiento. Creo que no sé. Aquí hay dos conectores de cuatro pines para ventiladores. ¿Y esto cómo funciona? Tú vas a poder conectar dos ventiladores de tu gabinete a estos puertos, estos conectores de cuatro pines que tenemos aquí de este lado de la tarjeta y esos ventiladores van a ser controlados por la GPU. Muy bien. Si bien lo puedes conectar a tu tarjeta madre y utilizar Fan Expert, eso está más que nada ligado al CPU. Pero con Fan Connect, los ventiladores que conectes a la tarjeta de video estarán básicamente controlados y ligados a lo que es la GPU. Muy bien. Eso es Fan Connect. Lo que estoy hablando de Wing Blade y Fan Connect no solo aplica para la GTX 1080, también aplica para el Strix GTX 1070, así como la Strix GTX 1060, incluso la Strix RX 480. Muy bien. La siguiente tecnología es Aura RGB. y en Aura RGB el Backplate podrán observar tiene el logo de ROG. Este logo se ilumina y por el frente estas hendiduras que podrán ver aquí en la parte superior e inferior lo vamos a ver en un momento conectado. Estas zonas se iluminan, pero no se preocupen, las van a ver en acción. Tiene seis modos de iluminación. Y como les dije, no solo es para la 1080, pero también para la 1070, 1060 RX 480 Strix. Nuestra siguiente es DirectCU 3. DirectCU 3. Como ustedes sabrán, lo que distingue más que nada la serie Strix son su disipador. Son su disipador. ¿Y qué es esto de DirectCU? Bueno, aquí tengo un disipador de una GTX 980 Ti y pueden ver que los heatpipes, que son estas tuberías que ven aquí, los heatpipes estarán en contacto directo con el GPU. Ese es el core de la tecnología DirectCU. Y bueno, se aplica también en la nueva Strix GTX 1080. Entre otras características, tenemos puertos amigables con VR. Ustedes saben que ahora la tecnología de realidad virtual es lo nuevo en videojuegos. Para aquellos que la han probado, seguramente quedaron alucinados y están seguros que ese es el siguiente paso en los videojuegos, la tecnología de realidad virtual. ¿Pero qué pasa con estos kits? Los más populares son Oculus y el HTC Vive. Estos kits de VR ocupan un puerto HDMI. En una configuración convencional tenemos tres puertos DisplayPort, un HDMI y un DBI. Pero nuestra Strix GTX 1080 es amigable con VR, con los kits VR, ya que la mayoría de las personas ocupan lo que es su monitor por HDMI. Entonces, imagínate que conectas tu kit VR en el HDMI y ¿qué pasa con tu monitor? Ya no tienes otro HDMI. Vas a tener que estar buscando o comprando adaptadores para poder utilizarlo. Mientras que en las Strix tienes dos puertos HDMI. Uno fácilmente puede ser de tu monitor, el segundo lo puedes ocupar para tu kit VR. Muy bien. Sin necesidad de cables, conectores, extensiones o algo así por el estilo. Y por último, y no menos importante, Auto Extreme Technology. La cual, esta es la tecnología con la cual nosotros fabricamos las tarjetas de video. Es 100% automatizada. Están viendo ahorita el video, junto me ven a mí. Y no hay personas implicadas en la fabricación de la tarjeta de video. ¿Esto en qué sirve? En, por ejemplo, tener mayor equidad en los productos, en el control de calidad de los productos. Para eso nos sirve que el proceso sea 100% automatizado. Algo más es que Auto Extreme Technology elimina una fase de calentamiento totalmente en el proceso de fabricación normal de una tarjeta de video. Y bueno, los componentes electrónicos, ustedes saben que uno de sus principales enemigos es el calor. Puede afectar su funcionamiento, puede acortar el tiempo de vida de los componentes electrónicos. Y al eliminar una fase de calentamiento totalmente de lo que sería la construcción de la tarjeta de video, aseguramos que los componentes tengan mayor longevidad. También otra parte más de lo que tenemos es la igualdad entre las tarjetas de video. Por ejemplo, tú puedes comprar tu Strix GTX 1080. Tu mejor amigo se compró su Strix GTX 1080 y bueno, tu primo también se compró una igualita. Pero, ¿qué resulta ser? La tuya hace overclock más o menos, la de tu mejor amigo salió excelente la tarjeta, lo odias, y tu primo al contrario tiene una tarjeta que hace mal overclock. Eso sucedía mucho en el pasado, que el mismo modelo podía rendir muy diferente entre distintas personas. Con Auto Extreme Technology aseguramos que las tarjetas de video tengan cierto estándar y rendimiento muy similar entre ellas mismas. ¿Ok? Sabemos que la parte de overclock sigue siendo un pequeño volado. Hay GPUs que son mejores que otros, pero al menos en la parte de construcción de la tarjeta de video pueden estar seguros que con Auto Extreme Technology tendrán una mayor igualdad entre las tarjetas. Y por último, otro de los beneficios de Auto Extreme Technology. No sé si puedan ver aquí un poco. Estoy sosteniendo una tarjeta de video. No se ven puntas que sobresalen. esto es una Strix GTX 950 está fabricada con Auto Extreme Technology y vamos a voler tantito. Ustedes pueden ver aquí la tarjeta no tiene puntos de soldadura. Yo puedo pasar mis manos, mis dedos con total confianza. Puedo pasar toda la mano incluso. No tengo raspaduras, no estoy sangrando ni nada por el estilo. Este es otro de los beneficios más de Auto Extreme Technology. y es muy fácil de identificar si ustedes ven una tarjeta como la que estoy sosteniendo donde no hay puntos de soldadura siquiera fue hecha con Auto Extreme Technology. Muy bien. Esta es otra de las tecnologías que tenemos aquí en nuestras tarjetas de video. Y bueno chicos es hora de pasar a algo más interesante porque bueno, vamos a poner a prueba. Les voy a mostrar algunas de las características que mencioné como Fan Connect como 0 decibeles. se los voy a mostrar aquí en vivo. Y antes de pasar a eso algo más que les iba a mostrar es ustedes saben que en las tarjetas de video se les hace revisiones y la Strix GTX 1080 es una de las tarjetas más frescas que puedan encontrar. Aquí están viendo en pantalla esto es de TechPowerUp. Aquí tienen una tabla comparativa con otras marcas y pueden ver que la Strix tiene la temperatura más baja entre ellas por varios grados. Comparado a una Founders Edition bueno, la diferencia es abismal. Esto es la Strix GTX 1080 y vamos hacia lo que son las pruebas. Permítanme un segundo volvemos rapidísimo ahorita vuelvo. Muy bien chicos permítanme estamos instalando la tarjeta de video rapidísimo denos unos segundos y prendemos el equipo a ver ahí va voy con ustedes permítanme ya volví en lo que termina de encender y les voy a mostrar lo que sería Fan Connect lo que es la tecnología de ventilación cero decibeles que distinga toda la serie Strix sin importar si sea GPU o NVIDIA o AMD ahorita se los explico más la parte de iluminación RGB Aura y bueno si quieren algunos dos tres juegos es lo que vamos a probar ahorita y ok ya está el equipo listo ya encendió a ver los voy a mover tantito para acá muy bien ahí pueden ver el equipo lo que es el equipo pueden ver ahí está ya nuestra tarjeta instalada lo primero que quiero que noten es la sincronización que existe con la tarjeta madre están mostrando oh no esta es madre aquí pueden ver lo que es la tarjeta madre y la tarjeta de video ok ahí se ve mucho mejor perdón volteé la cámara volvemos al frente esto es parte de la iluminación que tenemos la iluminación aura rgb existen varios modos de iluminación son seis en total lo que estamos viendo ahorita es el modo arcoiris o círculo de color si así lo quieren llamar por ejemplo ahora les voy a mostrar flash and dash pueden ver como es distinto el patrón al que teníamos entre los otros modos que tenemos vamos a quitar el gpu ahí lo ven en pantalla ahí está ok casi enfoca modo estático respiración estrobo círculo de color arcoiris arcoiris cometa flash and dash glowing yoyo la temperatura del cpu y que siga a la música estos efectos de iluminación son muy similares a los que ya tenían nuestras tarjetas madre z170 por ejemplo simplemente ahora lo que vemos es una sincronización con nuestra tarjeta de video muy bien el equipo ustedes verán aquí tenemos un equipo bastante vistoso es rápidamente tenemos lo que es la strix x99 gaming por supuesto la estrella del día de hoy la strix gtx 1080 versión OC en cuanto a periféricos tenemos el mouse ROG espada es inalámbrico ok el mouse pad es el webstone y el teclado strix tactic pro ahora la iluminación aura por el momento lo tenemos aquí en lo que es tarjeta madre y tarjeta de video pero en un futuro muy cercano van a poder sincronizar también lo que son sus periféricos como el mouse ROG espada va a poder estar sincronizado con nuestros dos elementos y el próximo teclado el cual es el GK2000 también va a ser parte del ecosistema Aura y bien ahora les voy a hablar un poco de lo que es fan connect y la ventilación cero decibeles ustedes podrán notar ahorita mismo los ventiladores de la tarjeta de video están apagados ok ahí se ve se ve claramente que están apagados los ventiladores de la tarjeta de video esto es gracias a la tecnología de ventilación cero decibeles que ha distinguido desde la primera STRIX la primera STRIX hasta la fecha tienen esta tecnología de ventilación cero decibeles y no importa si es GPU AMD o NVIDIA GPU fan connect yo les hablaba de dos conectores que están aquí en la parte lateral ahí está bien ahorita tenemos un pequeño ventilador que hemos conectado y es simulando a lo que sería un ventilador lateral por ejemplo de tu gabinete simplemente es para la prueba lo vamos a dejar aquí y bien todos estos ventiladores controlados por el GPU no están girando en este momento esto te permite estar haciendo tus tareas cotidianas como navegar en internet como ver videos por ejemplo YouTube seguramente bueno escogí un video cualquiera como pueden ver los ventiladores no giran no van a girar hasta que alcance cierta temperatura y aquí GPU Tweak es bastante útil para saber la temperatura actual es de 47 grados centígrados 48 o 47 en este momento lo podrán notar aquí y está totalmente enfriada en modo pasivo cuando ejecutas algún programa que estrese la tarjeta de video es cuando los ventiladores se van a encender porque no hay necesidad de provocar ruido si no estás ocupando tu tarjeta de video y estamos ejecutando el benchmark heaven bastante popular y podrán ver que tras unos segundos aquí arriba se muestra la temperatura cuidado con el venti y ahora en este momento los ventiladores lo voy a bajar porque este estaba chocando ya está girando es el ventilador auxiliar y pueden ver que nuestros ventiladores de la tarjeta de video ya se encuentran girando debido a que está siendo estresada la tarjeta en este momento en cuanto te sales de la aplicación y tras unos segundos los ventiladores de la tarjeta de video se apagarán así como el pequeño ventilador que ya se apagó el auxiliar y tras unos segundos la tarjeta de video se apagará esto es cuando la temperatura vuelva o baje hasta los 45 grados centígrados es entonces cuando los ventiladores de la tarjeta de video se van a apagar y permanecerán ahí hasta que no se alcancen aproximadamente 65 grados centígrados para esta tarjeta la temperatura puede variar dependiendo del modelo esta es la Strix 1080 los ventiladores se activan aproximadamente 65 grados centígrados y se van a apagar en cuanto tengamos aquí 45 o menos hay que darle unos segundos pero así es como funciona la tecnología de ventilación 0 decibeles y lo que sería fan connect y bueno esperamos un poquito más ya casi alcanzamos los 45 grados para este modelo en específico y podrán notar ahí ya los ventiladores se están apagando el último está girando listo podrás seguir con tus actividades normalmente como lo harías con absoluto silencio entonces esta es una de las características ganadoras de la Series Trix como les dije esta tecnología de ventilación 0 decibeles aplica para GPUs NVIDIA GPUs AMD desde la primera Strix hasta la fecha es algo que nos distingue ahora agregando lo que es fan connect un ventilador podrían simular que este es el ventilador lateral de tu gabinete y he hecho pruebas personalmente se los digo he hecho pruebas con ventiladores de 4 pines y de 3 pines no he probado una variedad extensa como 50 ventiladores he probado algunos que tengo aquí a la mano pero ellos han sido exitosamente controlados por el GPU y bueno en cuanto a en cuanto a lo que son las frecuencias yo les comentaba que la tarjeta de video si bien la especificación nos dicta que son 1936 MHz en boost en el tiempo breve que ejecuté la prueba pueden ver aquí se los voy a colocar la tarjeta de video alcanzó oh no enfoca alcanzó un máximo de 2025 MHz oh no está enfocando lamentablemente no no me ayuda la webcam perdón por eso pero la tarjeta de video está excediendo lo que es la frecuencia de las especificaciones esto es en parte gracias a que tiene un amplio margen de temperatura y eso le permite decidir al GPU ir un poco más allá superando incluso lo que son los 2000 MHz y bien esto sería parte si quieren ejecutar algunos juegos y verla funcionar bueno aunque el monitor es de 165 Hz no creo que lo noten por medio del Facebook Live pero hagamos unas pruebas me puedes ayudar un poquito Rise of Tomb Raider uno de los juegos visualmente impresionantes con una historia que a mí en lo personal me gusta y bueno corriendo a 2K en gráficos avanzados pueden ver que lo vamos a poner en el setting very high ok y le damos play voy a ejecutar el benchmark que viene integrado en el GPU en el juego perdón en el GPU me equivoqué yo aquí tenemos el benchmark le voy a dar click y pues vamos a ver que tanto corre esta tarjeta que números nos da no es sorpresa para ustedes ya que mi inventario está lleno no es sorpresa para ustedes ya que hay muchas revisiones de la 1080 en la web hay revisiones incluso ya de la Strix GTX 1080 en la web no va a ser sorpresa si ustedes quieren conocer todos los números todas las pruebas en Full HD en 2K en 4K vayan y búsquenlas simplemente googleen muy rápidamente y van a encontrar múltiples pruebas benchmarks sobre lo que es la Strix GTX 1080 y bueno esperamos a que termine el rendimiento simplemente es para que vean unos números aquí en vivo con nosotros y bueno la tarjeta ya está girando evidentemente se le está exigiendo no solo la tarjeta sino también nuestro pequeño amigo auxiliar también ya se encuentra girando al unísono con la tarjeta de video y otro juego popular actualmente sería Doom este va a ser nuestro segundo juego que vamos a mostrar en vivo ustedes saben Doom hizo su regreso gráficas espectaculares la misma violencia que estábamos acostumbrados a ver es un juego que actualmente estoy disfrutando mucho y bueno ahorita que termine Tomb Raider vamos a ver un poquito de Doom y ya debe estar por terminar ahí estamos les acerco tantito a la cámara para que vean los números se los leo en Mountain Peak con un promedio de 106 106.77 frames per second el mínimo fue de 40.58 un máximo de 150.48 en Siria 82.79 frames por segundo mínimo 18.69 máximo 96.09 y el valle geotérmico tenemos 82.33 con un mínimo de 38.33 y un máximo de 99.99 nuestro puntaje en general overall score es de 91.09 frames por segundo entonces este es el poder de la 1080 entonces evidentemente ustedes yo se los dije pueden buscar los benchmarks que ustedes deseen y quieran en la web y bueno chicos parece ser que ya nos estamos pasando del tiempo bueno no les pude mostrar Doom ya me avisan que tenemos que cortar ya se está haciendo muy largo esto y bueno eso fue la Strix GTX 1080 Doom es un juego más sencillo que Tomb Raider entonces no se preocupen va a correr incluso mejor que un Tomb Raider y esta es la Strix GTX 1080 está corriendo actualmente y recuerden la tecnología de ventilación 0 decibeles es única de la serie Strix sin importar que GPU tenga mientras vean Strix en una tarjeta de video va a tener la tecnología de ventilación 0 decibeles lo cual le va a permitir estar silenciosa en la mayoría de sus tareas incluso juegos juegos no demandantes como League of Legends la pueden jugar en total silencio muy bien Fan Connect para ayudar a complementar lo que sería la refrigeración ya me acordé esto Fan Connect nos va a ayudar a apoyar la refrigeración de la tarjeta de video va a estar controlado totalmente por la tarjeta de video y bueno tecnologías más como lo que es DirectX U3 ya se los mostraba aquí con este disipador de una 980Ti tecnologías como Auto Extreme I totalmente liso es una manera fácil de reconocer una tarjeta con Auto Extreme I no hay soldaduras puntos de soldadura que te dañen y esto es la Strix GTX 1080 señores es una tarjeta formidable incluso más que nada es formidable por el hecho del overclock que tiene de fábrica no tienes que hacer ajustes manuales y son de los clocks más altos que puedas encontrar en el mercado muy bien aquí me despido muchas gracias a todos gracias por vernos nos vemos la siguiente semana jueves a las 5 mi nombre es Eric Gallardo hasta luego